¿Cómo se puede decir que ocurrió hace horas, hace días nada más, un nuevo hecho mundial de características aún inimaginables? ¿Qué es lo peor que puede ocurrir siendo la guerra? ¿Cómo se puede esperar que incida este suceso, digamos, primero en la economía mundial y después acercarnos más a lo local? Gracias, gracias Augusto. A ver, indiscutiblemente el resultado neto de esto es bastante negativo a nivel global, incluso a nivel local. En general, creo que, como decís, una guerra nunca es bienvenida. Pero estamos en esta situación bastante difícil y lo que en este momento tenemos que hacer es empezar a pensar, como decís, qué es lo que va a pasar. Y ahí, evidentemente, Rusia es un jugador importante desde el punto de vista económico, más allá de lo político, más allá del enfrentamiento. Ellos son productores de petróleo, ¿verdad? Ellos marcan la pauta muchas veces respecto de lo que pasa con el precio del petróleo. Hoy ya veníamos en una trayectoria de subida del precio del petróleo importante y esto se hablaba de que era realmente, se estaba suprimiendo, digamos, la provisión de este insumo tan importante para todo el mundo, justamente para mantener precios altos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, ahora, con este conflicto, yo creo que esto se va a agravar mucho más. Si bien uno puede imaginarse que países como Estados Unidos vuelvan a reactivar lo que era el fracking antes o el fracking que se paró, porque era muy controversial. Que es una extracción petrolífera controversial por su impacto en el medio ambiente. Exactamente, en el medio ambiente. Pero, bueno, en este contexto todo hay que volver a repensar, ¿verdad? A ver cómo avanza esto. Ojalá no sea un evento tan prolongado, tan profundo. Ojalá esto se pare, ¿verdad? Que se llegue a algún acuerdo diplomático y se pueda poner un stand-by a esta situación y resolverse de otra manera. Pero la realidad es que ya estamos ahí, ¿verdad? Ya se vieron las bombas, se vieron las imágenes terribles. Y, bueno, es un momento difícil. Y desde el punto de vista, por ejemplo, de los commodities, ahí también se va a generar una situación difícil. Yo creo que Rusia, por ejemplo, es un exportador de trigo. Eso va a impactar la oferta, digamos, que va a existir a nivel global. En principio, marginalmente podría beneficiar a los productores de trigo, eso, ¿verdad? Pero tenemos también la situación local desde el punto de vista climática, ¿verdad? La sequía importante. No es nuestro mejor momento. No es nuestro mejor momento para disfrutar de ese, digamos que... Aún apostando a aquella famosa chance, crisis, oportunidad, no es nuestro mejor momento. Yo creo que es difícil encontrarle la oportunidad en esta situación porque nosotros a nivel local tenemos un choque doble. Bueno, vamos a decir doble, ignorar todos los demás choques que venían ya anteriormente. Tenemos doble choque en ese sentido del factor climático y ahora se viene esto encima que así sí nos va a impactar. Rusia finalmente es un comprador de carne de Paraguay. 25% de la carne que exportamos nosotros va a Rusia y eso es importante. Y esto se suma ya al contexto negativo que teníamos con el tema de la soja. Ahora, la soja ya todo el mundo está viendo 60% de pérdida. Era no solamente una pérdida importante, sino un endeudamiento importante de parte de los productores porque se esperaba una cosecha buena. Había muchísimas expectativas, cerraba el año todo el mundo feliz porque se viene finalmente la luz al final del túnel. Y esto no se va a dar porque sale madre naturaleza y nos dice, señores, acá hay una sequía, una sequía mucho más larga de la que ustedes anticiparon. Y ahora es época de vacas flacas otra vez. Entonces creo que va a estar difícil en ese sentido. Como decías, el precio de la soja está hoy alto, pero eso no significa que van a compensar las pérdidas en términos de producción. Porque muchos de los productores ya acordaron contratos anteriormente, contratos previos, para la provisión de la soja a ciertos compradores. Y hoy, para poder hacer el delivery o la entrega, digamos, de esos contratos, tal vez van a tener que salir al mercado y enfrentar esos precios más altos. O sea, golpeó realmente por varios ángulos todo este escenario. En lo macro y en las góndolas. Y en las góndolas, desde el punto de vista del precio del petróleo, ya estaba alto, va a continuar. O sea, va a ser muy interesante una situación diferente donde, digamos, los países acuerden, bueno, vamos a liberar el petróleo, vamos a bajar los precios para que todos estemos felices. Realmente va a ser una situación de mucha tensión, mucha mezcla de política con economía. Y después, el tema también del trigo, ¿verdad? El trigo potencialmente es un insumo importantísimo para los alimentos. Y eso va a golpear otra vez a nivel mundial, pero también a nivel local. Entonces va a haber un golpe fuerte. Y para nosotros, Paraguay no está ajeno, digamos, de lo que está pasando en el mundo. Pero, evidentemente, esto va a tener un impacto adicional a lo que ya veníamos proyectando, digamos, al inicio del año con el tema del agro. Y considerar y ponderar también que esto ocurre, nada menos que después de una etapa histórica también, te diría, en la vida de la humanidad, como fueron, que cuantos son dos años y van a ser tres de pandemia. ¿Cuál es tu mirada sobre, o sea, cuál es tu consideración sobre el impacto de la pandemia en la economía, ya habiendo transcurrido dos años, en el sentido de, en qué aspectos te pareció que podía ser más incidente y fue menos, y en qué aspectos te parece que ha sido realmente impactante? Yo creo que, bueno, partimos de un momento ya difícil, porque el 2019 para nosotros fue un año malo, ¿verdad? Otra vez Madre Naturaleza nos abrió los ojos para contarnos de que no se venía bien la cosa y nos golpeó, ¿verdad? Pero después viene el COVID. En ese momento estábamos súper bien desde el punto de vista macroeconómico, teníamos un colchón importante de fortaleza construido a lo largo de los años. Entonces ahí logramos, digamos, eso fue lo bueno, ¿verdad? Lo bueno es logramos amortiguar ese choque fenomenal que fue el COVID gracias a ese cimiento que habíamos construido muchos años atrás. Entonces ahí decir, bueno, por suerte estábamos preparados. Ahora estamos después de dos años en un escenario muy diferente, donde finalmente utilizamos ya todas esas musculaturas y herramientas que teníamos. Estamos bastante delgaditos, digamos, desde el punto de vista del espacio que tenemos para salir otra vez a amortiguar el choque. Entonces es un escenario muy diferente. Y además de esto se suman otra vez todos estos factores que acabamos de mencionar, ¿verdad? O sea, negativo, negativo, negativo. Algunas cosas se hicieron bien. Yo resalto, por ejemplo, el tema del programa PUTUO, que se trabajó bastante bien a pesar de que yo conozco bastante bien el sistema, digamos, del programa, la información que existía. Se logró conseguir suficiente información de cierta manera como para poder contener a los más vulnerables, digamos. Cuán buena fue la contención ya nos dirán. O sea, los números de pobreza siguieron subiendo. Vamos a llegar ahora a los números nuevos de 2021. Yo creo que va a estar bastante duro también, más todavía con el tema de la inflación. Pero digamos que ahí más o menos se hizo algo bien. Lo que se hizo muy mal es el tema de la implementación de la campaña de vacunación. Las vacunas llegaron muy tarde. Yo creo que eso impactó de manera importante en el crecimiento. Fíjate que a finales de 2020 nosotros esperamos un crecimiento de 5.5, que es el famoso rebote, el rebound que se iba a dar. Finalmente terminó en 4.5, es decir, un punto porcentual menor de lo que se esperaba. Y por otro lado se perdió, cuando vos mirás estos años transcurridos, se perdió más o menos 14 mil millones en términos de PIB que no obtuvimos, digamos, como país. Y para un país en crecimiento, quedarse estanco prácticamente por casi cuatro años ya va a nacer ahora, es bastante difícil. O sea, nuestra proyección como país todavía en desarrollo que necesita avanzar rápido es nosotros tenemos que ir para arriba. O sea, y ahora nos quedamos ahí, perdimos mucho. ¿Qué se presenta para Lea Jiménez, ex ministra de Hacienda y una persona con un cultivo extraordinario en materia de formación, haber sido nominada como mujer inspiradora 2022 por una prestigiosa organización? Ay, muchísimas gracias por mencionar eso. A ver, me llena de felicidad que reconozcan el trabajo, que como siempre digo, los trabajos que uno hace son trabajos en equipo. Y creo que este tema, más que nada, también es un reconocimiento a una mujer paraguaya, que me parece en ese sentido también muy positivo, no solamente en lo personal. Pero creo que acá también hay un reconocimiento tácito, digamos, de trabajo que veníamos haciendo tanto a nivel del gobierno, en términos de promover el tema de la transparencia en lo que respecta a tanto los temas de contrataciones públicas, toda la información del Estado. Esto se centra más que nada en trabajos vinculados a lo que es el procurement o las compras públicas, donde desde Hacienda veníamos trabajando, por ejemplo, en lo que es mapa de inversiones, compras públicas, son básicamente todo lo que vincula servicios, bienes y también obras públicas. O sea, esos contratos importantes. Imagínate que a nivel global esto es aproximadamente 13 mil trillones de dólares. O sea, es inmenso, es el mercado más grande que existe, ahí se maneja mucho dinero y solamente el 3% de eso se hace de manera transparente con ciertos estándares. Entonces, esto lo que busca es promover, o sea, empujar, digamos, iniciativas para promover la transparencia, la competitividad, la inclusión, digamos, de, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas que puedan también participar. Entonces, son temas importantes porque finalmente al centro de la cuestión está otra vez eso que hablábamos un poquito antes, que es la confianza. Claro, pero al margen de, bueno, aparte de reiterarte las congratulaciones por eso, yo veo como, yo veo todas estas iniciativas y emprendimientos como el caballero medieval que se enfrenta al mito del dragón de la corrupción. Es una pelea muy desigual, ¿no? Es una pelea desigual, es una pelea desigual, yo creo que justamente la acción colectiva se llama, el hecho de que trabajando desde diferentes ámbitos, no solamente el Estado es responsable, el Estado finalmente trabaja con el sector privado, ¿verdad? Y esos contratos no los maneja el Estado, sino son contratos con el sector. O sea, es una asociación pública-privada, digamos, si algo sale mal y si sale bien también. Entonces, en ese sentido, el involucramiento de todas las partes interesadas que deberían de ser toda la sociedad, ya sean las ONG también trabajando en esto, la sociedad civil organizada, después también, por supuesto, el sector privado. Hay muchas empresas que lideran con el ejemplo, ¿verdad? Muchas empresas, obviamente hay otras que no, pero hay muchas que de repente levantan la voz y dicen, nosotros queremos tener ciertos estándares en lo que respecta a X, Y, Z, en términos de trabajar, en términos de acuerdos comerciales, digamos, o contratos que se ven con el Estado. Entonces, ahí el trabajo de ese mancomunado es demasiado importante. Y creo que en ese sentido, no solamente de Paraguay, sino cuando estaba en el BID, estamos mirando este tema a nivel regional, mirando a todos los países de América Latina. Y hay una evolución súper importante. Es cierto, vos parece que sos el don Quijote contra los molinos de viento. Pero se está generando, digamos, un cambio importante. Hay muchos países que también, así como Paraguay, totalmente opacos antes de tener, por ejemplo, la ley de transparencia, no sabíamos absolutamente nada. Eso marca un punto de inflexión interesante. Ahora se sabe todo, más o menos, ¿verdad? Ahora, sí, evidentemente. Ya que hablábamos de mujer, me parece interesante también, y esta parece una pregunta un poco anacrónica en la segunda década del siglo XXI. Pero, ¿todavía supone mucho esfuerzo llegar a una posición de liderazgo siendo mujer? Yo creo que sí, hay que, a ver... O sea, esfuerzo extra. Yo creo que hay un esfuerzo extra que uno tiene que hacer, un esfuerzo extra. Y hablábamos justamente, no con relación a esto, pero al respecto de, digamos, la imagen que nos fijamos al respecto de los liderazgos, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, si vos tenés hoy gran parte de los líderes, ya sea del sector privado, del sector público, de la política, siguen siendo hombres. Y eso no es solamente en Paraguay, sino que es gran parte del mundo. O sea, es un proceso de cambio que se va dando, ¿verdad? Entonces, las personas que son partícipes, digamos, de ese proceso, y son las primeras, digamos, que salen y se arriesgan a tomar sus lugares, por decirlo de alguna manera, enfrentan todo tipo de barreras, ¿verdad? Entrás en un mundo donde realmente no es lo común. Entonces, ahí empezás a romper, digamos, los glass ceiling, como se dice, los techos de vidrio, ventanas de vidrio, puertas de vidrio, a veces tenés que romper, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí hay ciertas barreras, pero también hay muchos cambios que se han dado, ¿verdad? La vez pasada estaba leyendo algo al respecto y decía, Dios mío, qué pucha, qué feo lo tuvieron nuestras madres, por ejemplo, o las que tuvieron antes. Entonces, creo que está evolucionando. Siguen habiendo muy pocas mujeres. Ojalá que cada vez más, yo creo que se va a dar esto prácticamente naturalmente. La parte de la evolución humana es esto, ¿verdad? Sí, ojalá. No. 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 No.